La serie fugitiva de Televisión Española se rueda en Benidorma. El alcalde Tony Pérez ha dado la bienvenida al equipo de la producción que protagoniza Paz Vega y que rodará 9 de sus 10 capítulos en la ciudad. Bueno, aquello que hemos venido predicando, ¿no? Somos plató, somos el mejor escaparate y desde luego el audiovisual. Es un sector que nos interesa mucho porque es un vehículo perfecto para ponernos en los hogares, ya sea en el cine, ya sea en las series de televisión, audiovisual, publicidad. Y en este caso saludando, yo creo que a un elenco de la mano de la productora maravillosa que tiene a Benidorma desde luego con mucho cariño, que nos miman mucho, que siempre tienen la oportunidad de mostrarnos cómo plató lo hacen y por lo tanto consiguen posicionarnos y reposicionarnos una y otra vez y en este caso con una serie de primerísimo nivel. Además de Paz Vega, la serie cuenta con la participación, entre otros, de Julio Bracho, Roberto Álamo y Mercedes San Pietro. Y que va a tener un total de 10 capítulos, de los cuales 9 se van a rodar en Benidorm. Por lo tanto va a ser una proyección también de la imagen de nuestra ciudad, de la skyline, de todo lo que hacemos para que cada día la gente nos vea como más atractivos y al final, bueno, promocionar la ciudad y promocionar la marca.